Es importante que tengan conocimiento de ellos y concretamente les estoy hablando de ese resultado de los primeros informes de los que ya disponemos sobre la modificación del contrato de transporte urbano que se puso en marcha, como ustedes recordarán, el pasado 29 de abril y que ya con los primeros datos creo que hay datos muy interesantes que apuntan a que esos cambios fueron muy acertados. Les voy a dar detalle de estos cambios. Por ejemplo, en la línea 4, durante el mes de mayo, con la reforma solamente pusimos 6 autobuses que estaban prestando servicio durante los días lectivos, se han contabilizado 142.092 viajes. Pues bien, antes de la modificación, en el mes de abril, con 7 autobuses, la suma de de viajes fue de 134.504 viajeros. Es decir, en un mes y con un autobús menos, hemos incrementado en 5,6 puntos porcentuales en la utilización de la utilización de este servicio, de esta ruta. Y el dato más llamativo todavía lo es si hacemos la comparación con respecto a mayo del año pasado. Que entonces fueron, repito, han sido 142.092 y en mayo pasado, el año pasado, fueron 119.297. Es decir, un 19% menos que los que ha habido en este mayo de 2024 con la modificación del marzo. Y pasa exactamente lo mismo con la línea 11, la que va a la estación Guiomar. El mayo pasado, y pasado el primer mes de la modificación, hubo 28.543 viajeros. 28.543. Frente a los 26.985 contabilizados el mes anterior, en abril. Es decir, un 5,7% de diferencia. Y si la comparamos, como le decíamos también, con el mismo mes del año anterior, es de un 32% más con respecto a mayo de 2023. Cuando esa línea transportó 21.644 viajeros. Entre 28.543 viajeros este mes de mayo. Y los 21.644 del mayo de 2023, esos 32 puntos porcentuales más. Y en otra línea también, la que va a la estación de la AVE, la línea 12, en el primer mes, tras la modificación del contrato, hubo 19.187 viajeros. Un 4% más que en abril. Cuando fueron, 18.967. Y en esta misma línea, en mayo de 2023, se contabilizaron 16.722 viajeros. Es decir, un 15% menos que esos 19.187 viajeros que hemos dicho que hemos tenido en mayo de 2024. Bueno, creo que al final las modificaciones quedan constatadas, aunque solamente sea en un mes de estudio, que han sido oportunas, que han sido eficientes y que estamos intentando, como hemos dicho tantas veces, rentabilizar este servicio y acomodarlo a las necesidades que plantea la ciudad. Y si sigo hablando en temas relacionados con los autobuses, quiero comunicarles que ya está en Segovia, ya está en Segovia el vehículo eléctrico de la marca Mercedes, con el que la concesionaria avanza, ya está haciendo pruebas para observar su comportamiento en Segovia. Ese es el vehículo que está en Segovia y que muy pronto van a empezar a ver ustedes con nuestra ciudad. Se trata de un vehículo grande, completamente de 13 metros, por lo que las pruebas solamente se están llevando a cabo en la línea 4, la circular, en la 11 y en la 12, las que van a Rioma. Y justamente se hacen porque en esas líneas, en la 4, la 11 y la 12, también se utilizan autobuses de ese tamaño. Las pruebas se están realizando sin viajeros, sin viajeros a los que se sustituyen con diferentes lastres para simular el peso de los viajeros con distintas ocupaciones, para observar y estudiar la autonomía de trabajo y el comportamiento que tienen las baterías cuando van con calefacción, cuando van con aire acondicionado, y para que los empleados, además, puedan familiarizarse con la conducción de este vehículo, tanto en cuanto a los accesos por las pruebas que tienen que andar para la conducción del propio vehículo. Estas pruebas, estos test, se van a prolongar hasta el día 16 y a partir de ahí, con los resultados obtenidos en estos test con distintos vehículos eléctricos que se han realizado en los últimos años, se adoptarán las decisiones correspondientes sobre qué vehículos eléctricos funcionarán en seguridad. Y hasta aquí los temas que queríamos contarles de la punta del Gobierno local y ahora si tienen ustedes alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarles si es que... Entonces, estos son los autobuses que luego se meten en septiembre o cuando más o menos la conducción ya había previsto que estuvieran. ¿Se definirá en función del comportamiento de esta exceso? Bueno, lo que se está tratando de hacer es ensayar un poco el uso, la maniobrabilidad, la conducción, tanto fuera del taller como incluso en los espacios municipales. Se están constatando, lo que decía, la durabilidad de las baterías, a pleno rendimiento, cuándo se les demanda que lleven calefacción, cuándo se les demanda que lleven el acondicionado y dar la oportunidad también a los conductores de manejar unos vehículos que no están acostumbrados, porque son diferentes. ¿El sitio de recarga ya está finalizado? El sitio de recarga es dentro de la campa que tiene Avanza para sus vehículos y efectivamente ya saben que el compromiso es de tener en este año cuatro vehículos eléctricos a disposición del transporte urbano de Saúl. ¿Y se va a aprobar otra prueba de vehículos o solo de expieta más lejos? Sí, vamos a hacer otra prueba de vehículos, completamente con vehículos pequeños, tal y como es el compromiso de Avanza. En cuanto lo tengamos, queremos ensayar también con los vehículos eléctricos esa fórmula de las lanzaderas. Pero, insisto, son ensayos, queremos tener muchos datos antes de tomar decisiones para no equivocarnos. Como ya les decía en otra ocasión, cuando hicimos el primer ensayo nos equivocamos en algunas cosas, queremos corregirlo, pero solamente podemos saber si nos equivocamos, si vamos haciendo ensayos. Y claro, ya tiene que ser también con los propios vehículos que se utilizarán cuando se tome la necesidad. Por lo tanto, vamos a ser prudentes, vamos a tomar nuestro tiempo y vamos a hacer cuantos ensayos sean necesarios. Entonces, este ensayo, por ejemplo, es para elegir, para determinar el modelo de vehículo eléctrico que aplicaría el ayuntamiento. No, no, no. Este es el vehículo que va a estar a disposición del transporte. Lo que estamos haciendo es ensayar. Ensayar para ver qué posibilidades tiene. Porque en cada ciudad los autobuses responden de una forma. Nos decían los técnicos que una ciudad con tantas pendientes, es una ciudad en la que en un momento dado hay que hacer recorridos por zonas en las que hay mucha maniobrabilidad, que todo eso tiene una repercusión en lo que es la batería, y que, sobre todo, es lo que no más nos preocupa, ¿no? El hecho de que la batería tiene respuesta a la apuesta de funcionamiento de estos vehículos en nuestra ciudad. Seguramente no haya problemas, pero tenemos que constatarlo, no sea que vendamos los vehículos y después a la mañana se lo quejan sin batería. Sería un fiasco, ¿no? Por lo tanto, evidentemente nos han asegurado que no es así. Pero queremos volverlo, queremos volverlo. Son de Ix, Baitón. No, entonces, se trata de ver a qué recorridos lo que tienes que adoptar, no entiendo que por las minaciones no subirían hasta Colón. Bueno, en principio, son vehículos de 13 metros exactamente igual que los que están subiendo a la menú. Mientras no hagamos ese cambio, ese cambio que queremos hacer, estos vehículos tienen que seguir subiendo a Colón. Pero es más, es que incluso cuando tomemos la decisión de hacer estos cambios para implementar el servicio de lanzaderas, en horas punta tendrán que seguir subiendo a autobusos de 13 metros. Por tanto, creo que estas actuaciones están bien para saber lo que hay que hacer y ver cómo podemos llevar a cabo ya la implementación de estos vehículos que se están probando. Se están probando, además, varios, ¿no? Pero, en principio, es este tipo, no sé si es este modelo concreto, pero es este tipo de vehículos los que se van a probar. Los que se van a traer vehículos de 13 metros, eléctricos, y bueno, pues vamos a probar esto o si hubiera alguna incidencia. Entonces, si se está probando en la línea 4, 12 y 12, estas no llegan a Colón. Después se va a probar con otras... A ver, es más fácil, seguramente, probarlo aquí y después se harán pruebas en las otras lindas, efectivamente. Yo le iba a preguntar que en el momento que se incorporen de septiembre a final de año estos cuatro vehículos eléctricos, si se van a retirar los más viejos de la flota. No, no. Los otros cuatro, en principio, lo que nos ha dicho la empresa es que se quedan para posibles contingencias. No quiero recordar lo que nos pasó en esta ciudad con el microbús eléctrico, cuando estaba todo lo que había estropeado, no había repuestos, los repuestos costaban tres meses traerlo, entonces vamos a ser prudentes y vamos a intentar... Estoy seguro que no va a haber problemas, pero si los hay, que tengamos un recurso que nos haga salir... Eso por la solución a la confianza. En el resto de líneas que no han sufrido cambios durante el mes de mayo, ¿también ha habido estos aumentos de en torno al 5% en el número de usuarios? ¿Han permanecido estables? No tengo los datos. Los datos que tengo ahora mismo es la incidencia que ha habido tras la modificación de rutas y de servicios de transporte urbano en esas rutas. Son las que me han pasado. Me imagino que si no me han dado otras cifras será porque en el resto de líneas no ha habido modificación sustancial.